Cuando comienza de tu vida el esplendor, me estás brindando lo más bello de tu amor, yo voy volando en un pegazo. Amigos, estamos muy contentos, el día de hoy se encuentra aquí con nosotros, Daniel Río Lobos tercero, y nos viene a platicar primeramente de este nuevo material que está presentando y de algunos de los sencillos, pero antes quiero platicar de algunas cosas con él, pero primeramente te doy la bienvenida, ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, yo feliz de la vida de estar aquí en Monterrey, de estar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además, y pues con ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Oye, Daniel, bueno, primeramente, pues felicitarte porque tienes una trayectoria bastante amplia y bueno, pues vienes de una familia de músicos y cantantes y por ahí me gustaría que me platicaras un poquito de tus inicios en en la carrera, sé que tuviste un gran padrino con el cual iniciaste, pero bueno, platícanos un poquito con con la gente de de cómo es que llegas a a lo que has hecho ahorita. Yo vengo precisamente de una familia de artistas, mi abuelo Daniel Río Lobos primero fue un argentino que llegó a México en los años sesentas a triunfar y a marcar una época de en los boleros y las baladas. Fue gran amigo y fue su pianista Armando Manzanero, entonces llevó una amistad que pues trascendió en nivel musical en México, junto con Marco Antonio Muñiz, junto con Pepe Jara, junto con Pedro Vargas, con gente de de pues de mucha trayectoria, ¿no? Por supuesto y gente que dejó huella en México. Luego mi padre también cantó, mi padre cantó en los años ochentas y noventas, se hizo muy popular en la vida nocturna de la Ciudad de México. Desgraciadamente murieron muy jóvenes los dos, pero me dejaron este gusto y este legado que llevo, por eso soy el tercero, Daniel Río Lobos tercero, al seguir esta dinastía de música romántica, ahora adaptado en la salsa. Y hoy estás promocionando este nuevo material, ¿me puedes platicar un poquito acerca de él cuando sale? Y sobre todo de las canciones, porque tienes aquí once temas, ¿cómo es que llegas a seleccionar estos temas y cuáles son los que estás haciendo promoción en este momento? Yo tenía la idea desde hace algunos años de grabar un disco en salsa. ¿Por qué en salsa? Porque bueno, yo siempre he sido un cantante romántico y desgraciadamente la música romántica está un poco estancada. La gente la ve incluso como música vieja, lo cual es totalmente equivocado, pero también hay que adaptarse a lo que pide la gente, a las nuevas generaciones, a los nuevos ritmos y soy muy honesto, yo creo que la salsa está un poquito rezagada también en México porque no hay muchos exponentes de música salsa, entonces lo que hice fue fusionar la salsa con el romanticismo que yo he hecho, con canciones inéditas y unas covers, es la primera vez en mi vida, tengo cuatro discos, es la primera vez en mi vida que grabo covers. Perfecto, oye, yo sé que pregunta difícil, ¿canción favorita del disco? Uy, yo creo que Caricias Nuevas. Caricias Nuevas. Sí, es muy bonita la canción, es una canción que además le puede quedar a muchas personas, se pueden identificar con ella y este, y el disco en general está, está muy bonito. Oye, Daniel, ¿dónde te puede encontrar la gente, redes sociales, para que conozca un poquito más, no nada más de tu trabajo, sino de lo que haces diariamente y también en dónde pueden encontrar el disco? Muchísimas gracias, pues mira, esa es una pregunta importante porque decidimos sacarlo en físico también. De hecho, me llama la atención, ya hace tiempo que no veía que los artistas promocionen discos físicos, ahorita todo es plataforma digital. Yo soy Daniel Río Lobos III, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como arroba Daniel Río Lobos y en Facebook como Daniel Río Lobos III Oficial, ahí contesto yo personalmente, y bueno, el disco físico lo vendo yo en mis presentaciones, junto con el otro que tengo que se llama Dinastía, que es un disco con Armando Manzanero, y yo creo que es importante tenerlo en físico, porque hay mucha gente como yo, que todavía los coleccionamos y todavía escuchamos nuestro disquito, ¿no? Y también me adapté a la tecnología, Eliu, porque atrás trae un código QR, que si tú ya no traes tu CD en el coche, solamente lo escaneas y te lleva directamente a la página de Spotify. Ah, súper bien. Entonces creo que hay que adaptarse, te digo, a las nuevas plataformas, estoy en todas las plataformas, estoy cumpliendo más de un millón de reproducciones en las plataformas, entonces es algo sin precedentes en mi carrera, y pues estoy feliz de la vida, muy agradecido, también por el espacio. Pues bueno, Daniel, te agradezco mucho, ojalá muy pronto puedas estar aquí nuevamente en la ciudad, pero ya no nada más dando entrevistas, sino ofreciendo conciertos, y sobre todo entreteniendo y divirtiendo a la gente, ¿no? Que yo creo que, como lo decías ahorita, ya empieza a ser falta, tristemente ahorita seguimos en una situación difícil, pero sabemos que esto va a pasar en algún momento. Así es, nada es para siempre, y próximamente me encantará presentarme aquí en Monterrey, y presentar este disco en vivo. Perfecto, pues bueno, ahí lo tienen, nuevo disco, Daniel, Río Lobos III, Caricias Nuevas, con el sencillo Caricias Nuevas, para que lo busquen en todas las plataformas, y bueno, Daniel, te agradezco bastante este entrevista. No, hombre, por favor, encantado de la vida, gracias por recibirme, y pues muchas, muchas gracias, Monterrey. Estás conmigo. Estás conmigo.